El Día de la Liberación Nacional El Día de la Liberación Nacional es importante hacer una reflexión, de tal manera que las nuevas generaciones comprendan los hechos y conforman la realidad histórica nacional. Nuestro país había llegado a un nivel de desorden institucional, caos económico y violencia tal que las fuerzas vivas de la nación, luego que la Cámara de Diputados de la época y otras entidades declararan la ilegalidad del gobierno, solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas, razón por la cual hablamos de pronunciamiento militar, ya que las Fuerzas Armadas no actuaron por iniciativa propia. La acción decidida del almirante don José Doris de Omerino Castro y todo su grupo planificador, la Armada, en conjunto con las otras ramas de la defensa y carabineros de Chile, en un día como hoy, hace ya 27 años, tomaron el control del gobierno, con el todo fin de revertir el proceso que convirtió al país a una guerra civil y hacer de Chile una gran nación. La acción del gobierno militar fue potente. Nuestro país no solo recuperó el alma nacional, sino que se convirtió el modelo para otras naciones. En estos tiempos, donde diferentes grupos desean sobrepasar la verdad, que escribimos otra historia, debemos ser serenos y de nuestro actuar, y firmes en el convencimiento que lo hecho fue pensado en el 10 de julio, de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Agradezcamos a todos los quienes hicieron posible el éxito del gobierno militar, especialmente a quienes arritieron la vida por la noble causa, durante el periodo de la suerte del país, que estuvo a cargo de las fuentes armadas y carabineros. Viva Chile. Continúa. Viva Chile. 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 Gracias.